Buenas tardes para todos, bienvenidos a la jaula de la moda. Arrancamos así el programa de hoy, ¿eh? Masachesi le responde a la jaula, que somos nosotros. Claro, no hay que le responde a... no. No, le responde a la jaula, que quiénes somos la jaula. No, se armó con Masachesi. Hacete cargo. Hoy la jaula... ¡No! Nosotros le respondemos a él. Esto es así. Mario Masachesi, conductor, figura estrella de este canal, de Canal 3, en realidad, de Artear, la rompe en cuestión de peso. Hasta ahí todo bárbaro. Están abiertas las órdenes de la dirección. Si me las sacan, los agradezco. Pero la jaula tiene un representante que lo banca, Masachesi, que soy yo, el que levanta la manito. Pero tiene otro representante que no para de ser crítico para con Mario Masachesi, que es el señor que viene ahora. Pero, ¿qué pasa? Hoy hay más invitados. Entonces la cosa va a ser más equitativa. Fuerte aplauso para quien todo el tiempo critica a Masachesi. No lo... No, no lo aplaudimos por eso. Lo aplaudimos para que ingrese. Ah, ok. Después vemos, porque yo soy Tim Masachesi. Y le suelto la mano al señor si es necesario. Que pase, no. Si tiene algo para mí, que pase. Fabián Meynacel. Bienvenido, pa. Álvarez, lo contento que estoy de verte. Pero si nos vimos ayer. Bueno, pero yo te extraño a las pocas... ¿Sabés cuál es el tamaño de la distancia? El tamaño... No, no sé cuál es el tamaño de la distancia. Bueno, mirá qué linda pollo que te voy a poner hoy. Me encanta. Moldeas. ¿Qué estaba escuchando que hablabas? ¿Qué te deseas? No, estaba hablando. Ay, bajame la luz y arrancamos. Estaba hablando. Muchas gracias. Que el señor Masachesi... Vaya. El señor Masachesi le mandó un mensaje a este programa. Perdóname. Ocupate de los chicos de cuestión. Todo por culpa tuya. Porque vos le venís dando sin parar programa a programa, edición tras edición. Bueno, Masachesi, tampoco estoy tan preocupado por vos. No, bueno. Si dije algo, es porque vi algo. Ah, o sea, vos no es que das por algo que tenés atorado, ¿no? No, no me pasa como Juliano. No, no. Yo tengo que ver algo, me tiene que importar, me tiene que interesar y en consecuencia reacciono. Si no, no ando a reaccionar. ¿Sos amigo de las voces frescas? Sí. Sí. No, bueno, es un pie para el invitado. Ah, bueno. Es nuevo en este programa. Perfecto. Debuta en este programa. Ah, él era tripulante de cabina. ¿Verdad? Y le pregunté, ¿por qué los tripulantes de cabina son tan pispiretos, son tan bravos, son tan inquietos? Y me dio una respuesta. ¿La drago en cámara? Sí, sí. La rompió en gran hermano y hoy está en la jaula de la moda. Debuta en la jaula de la moda. Pero qué lujo. Nos damos fuerte aplauso para Joel Ojeda, señores. Bienvenido, Joel. Bienvenido, claro, claro, porque está bien lo que hace. Bueno, bueno. Sí. Ah. Hola, Joel, querido. ¿Cómo estás? Gracias por invitarme. ¿Qué bien? Ay, qué afectuoso, me gustó. Que venga otra vez. No, porque aparte pasa esto. Vos sabés que él es el bravo, entonces acá hay que estar bien. Sí, obvio. Obvio. No, veo que escuché críticas y dije, bueno, me invitaron y dije, voy a venir. No, vos lo que tenés que hacer de última es que yo lo hago mucho, soltarle la mano a él para no quedar pegado. No, no, si él está criticando mucho a alguien, vos te vas del otro equipo por las dudas. Es que yo ya lo vi arrancando hoy duro, atrás de cámara, ya arrancó a tirar palo, tirar palo. Y cuenta con, listo, vos lo trataste bien, señor, porque yo vine un poco más tarde. No, me trató bien, pero escuché críticas. Y sí. Así de otras personas. Le estaba contando al conductor, le estaba contando por qué los tripulantes de cabina son tan inquietos, tan curiosos, tan atrevidos, tan bravos. Lo que tenemos los tripulantes de cabina es que tenemos que estar muy atentos. O sea, vos pensás, estamos en un vuelo con 200 personas y estamos atentos a lo que las 200 personas están haciendo. ¿Para qué no se mandan una cara? ¿Por qué no se mandan una cara? Entonces estamos ahí como pendientes de todo lo que está pasando en el avión. Eso es, o sea, es como que todos los tripulantes tienen una chifra partido. ¿Vos sos tripulante de cabina? Sí, podría ser tranquilamente. ¿Sabes que vos podrías ser tripulante? Me hincha mucho, me hincha mucho cuando hay pasajeros. ¿Por qué no se los puede filmar a los tripulantes? A mí no se los puede filmar. ¿Por qué no? Sí, a mí me han grabado y de hecho justo antes de entrar a la casa se hicieron dos videos virales míos y creo que es parte de... Va a estar con ropa de tripulantes. Y garpa, suma. Algunos son lindos. La gente con uniforme siempre es linda. Y además arriba del avión que vas medio desprotegido, que querés abrazar a cualquier persona. Yo igual elijo a quien me abraza. A mí me divierte porque el avión va, el primer movimiento que hace y todos hacen así. Te miran la voz como está. Y yo a veces pongo cara de miedo a propósito para que le dé miedo. No, no, no lo hago. Es perverso. Bueno, pará. Hablando de aviones, ella llegó hace poco del Perú. Ella, hablando del aire, se ha satirado de cualquier cosa. No, bueno, lo que pasa es que estamos hablando de una persona que le gusta, que la de la lina, que hace deporte. Es muy completa. Sí. Y lo que me llamó la atención, que ella vino acá el día uno, imagínate, van 13 años, y que recién preguntó por dónde entro. La verdad que siento que este año no nos miró. La verdad que creo que este año no miró un capítulo. La verdad, porque hace 13 años, su marido es el dueño del circo y dijo, che, ¿por dónde entro? Es una cosa rarísima lo que pasó, pero ahora nos lo explicará o no nos ve más. Yo hoy a la tarde la vuelvo a ver en un hotel y le veo. A la noche será. A la noche. Fuerte aplauso para Virginia. Bienvenida, Virginia. Bienvenida a la jaula de la moda. Por la duda. No era esa la pregunta, era otra. Era otra. Porque ella te siente como en su casa. Con su trabajo, yo mucho gusto. Virginia. Joaquina Álvarez. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hola. ¿Qué pasó, Birma? ¿Desconociste mal? No, porque no es que desconocí. Como me vine muy casual, entonces dije, tengo que mostrarlo también o me siento directamente y lo saludo. Ah, ¿esa pregunta fue por ese lado? Esa era por ese lado. ¿Cómo no voy a saber por dónde se entra? No, no te veo casual, te veo hermosa. Excelente. Muy bien. No, vuelve, suel vuelve. Suel vuelve. Hacemos pasar a ella, ¿le parece bien? No, porque sucede algo. ¿Por qué el señor me hace así? Porque el tapado me hace así. Porque te quiere mucho. Porque tiene tríceps. Mirá lo que se tonificado, mirá lo que se tonificó. Si hay algo que no tengo, es tríceps, pero voy a trabajar para ello. Ah, va a haber señales, ¿eh? Ella vino vestida, para mí tuvo cuatro horas vestida, no sé, porque ahí... Está divina. Y le robamos recién el tapado, me lo puso Fami y me llené de pelos. Esa es la verdad. Diseñadora de las buenas. Ah, sí. De calidad. Le aplaudimos a Vero de la canal. Brava, 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 brava. Bienvenido a Vero. ¡Hola! ¿Cómo andan? Bien. Bien brigadita hoy. Relaja, mostrálo. Lo muestro. A Sebastián que le gusta. Ahí va. A ver. Ahí está. El locutor, pensé que no estaba. Igual. Buenas tardes. Qué lindos los puños del vestido este. Ahí vieron, todo bordado. Es un dos piezas, es un vestido. Es como una blusa vestido. Perfecto. Con pantalones. La idea es divina. Y el abrigo. Me encanta. Bueno, nos sentamos, les parece bien. Sí, ya que vinimos, mirá. Bueno, yo no quiero meter en problemas a Vero ya es de la casa y Virginia también. A Joel, que vino por primera vez, pero... Por favor, trateme bien. No, no, a vos te va a tratar bárbaro. A todos, pero hay un bolonqui con Massachesi. Escuché por ahí. Hay un bolonqui con Mario. Qué pesado. Qué pasó. Porque Mario hace mucho tiempo lo vienen criticando. Yo le prometí en otro programa que tengo a la tarde que lo iba a cuidar yo. Eso es esta administración. Y el señor no lo paró. Lo agarró como el perro cuando agarra la pelota, no lo puede largar. Así, como Jánima. Vamos a ver lo que decía Mario y el informe y después volvemos acá y vemos qué pasó. Este chabón. Tiene 57 años. Está impecable. Viste que era un señor canchino. Tenía razón vos, pero pará. Está impecable. No se habla de edades, pero la verdad. No, no. Además, me resulta un señor muy sexy. Es sexy. Es muy sexy. Las canas te gustan. Las canas, el color de piel le queda muy bien. A ver si puedo pegar onda con Mario, que yo le prometí que es fa... No sé si... Fa es independiente, pero yo le... Haceme el favor de no matarlo. A Massachesi. Haceme el favor. No, si me lo pedís así, bajando la mirada, haciendo juego de pestañita. En el arte de gustar hay que ser bastante criterioso. A mí me gusta. Los colores neutros les quedan muy bien. Ojo con algunas combinaciones. No siempre el negro va debajo de todo. Cuidado con eso. Yo lo veo correcto. Hola, pollo. Menos mal que llegaste a la jaula de la moda para que me levantaran el puntaje. Tuviste que llegar vos. Gracias, Paul. También. Ya no soy Massachesi. Soy Massasexy, según la jaula de la moda. Ese programa me ha destratado mucho. Me ha descalificado. He sufrido mucho por ese programa. Más aún que yendo a lo de Mirta Legrán. Fabián Medina Flores, la primera vez que fui a lo de Mirta Legrán, usé un traje divino, color borrabino. Me dijo que parecía un mozo del Tortoni. ¿Qué tal? Dos años después, Messi usó un traje del mismo color y lo escuché al mismo Medina Flores que decía Messi marca tendencia. Es un disruptivo. Yo lo había usado dos años antes y me trató muy mal. Otra vez dijo, me puse un chaleco Polo Raffloran, que lo había comprado afuera. Me dio con un caño. Bueno, les mando un abrazo muy grande. Lo están haciendo muy bien. Son muy divertidos. Da gusto verlos. Antes que no me dejaban ir, por cuestiones protocolares, podía ir. Y ahora que estoy en cuestión de peso, no puede ir porque no puedo ir. Porque nos coinciden los horarios. Así que se ve que estar en el piso de la jaula de la moda no es lo mío. Soy Mario Massachesi y les mando un beso. Opa, opa. Y bueno, ¿qué crees que vayamos todos para allá? ¿Cuál es el problema? Me gusta Massachesi. Massachesi. No, se subió a esa y lo bien que hace. Pará, antes de que respondas, Joel, desde afuera, sin conocer la historia, ¿de qué lado estás? Estoy del lado de la jaula siempre. Muy bien. Fijo. Impegable. Una vez formé mínimo y si estoy aquí... ¡Qué bueno! Estoy acá, estoy acá por algo. Virginia. ¿Y a mí qué me vas a preguntar? Y yo... ¡Obvio! Que estoy del lado de la jaula. A mí nadie me preguntó, pero yo estoy del lado de Massachesi. ¡Va, el bollo! ¡Ops! Dejá de alimentar. Yo estoy del lado de Massachesi porque tiene razón. Si vos lo criticaste dos años atrás y después Leo se pone un traje y decís que está buenísimo... Pero Leo se puede poner una planta en la cabeza que va a estar buenísimo. Pero también hay que ver el diserio y todo. Vero, ¿vos de qué lado estás? Y todo es... Ella está vestida de blanco. Yo puedo decir bla, 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 bla. Y si yo me lo puse antes, estoy absolutamente seguro que no me va a quedar igual. Vero, ¿qué opinás? Son momentos de la vida. Son momentos, pero hablaron súper bien de él. Dijeron que era elegante, le pusieron en un rol de sexy. Pero él se acordaba de todo lo que se había dicho aquí. Claro, le quedó la espina. Bueno, pero hay que soltar, hay que soltar. Respondéle a Massachesi. Esa es tu cámara. Mirá, ahí tenés tu cámara. Respondéle a Massachesi. Señor Massachesi, le damos la bienvenida. Yo no tengo problema. Yo voy a asumir que todo fue por mi culpa. Que si querés te lo explico y te digo que no. Pero bueno, no importa. Vamos a suponer que siempre fui yo. Bueno, las observaciones críticas que yo hago y siempre exijo cuando alguien puede más. Es un hombre buen mozo, tiene altura, es elegante, es un excelente conductor. Entonces, seguramente, si yo hice esas observaciones, no estaría bien que las mostremos otra vez. Es porque tal vez ese chaleco no ayudaba, tal vez ese color no levantaba. El color ese que se refiere a ese... Borradino. Bueno, son distintos tonos. Hay que tener algo que se llama colorimetría y considerar. No es lo mismo un tono que me ponga yo, que es un tono que se lo ponga Joel. Tenemos otro tono de piel, otra paleta de color. Joel es alto, yo soy de los no altos. Joel tiene la piel clara, sin manchas. Yo tengo otro tono trigueño. Bueno, no es, se lo puso Messi y lo puse yo. Y es verdad, Messi es un disruptivo y no tiene que ver solo con el vestuario. Cualquier reclamo, Lima 1106. No se entra más por ahí. No, ya no más. San Juan 1106. La verdad que no se entra más por ahí, pero para si quieres que te encuentres, ¿verdad? A mí me dejan entrar por ahí. A mí Coco me deja entrar por ahí. Y te va a dejar salir. Anota, pavón. Anota, TNP. Bueno, yo creo que tenemos que acercarse, estamos más cerca. Yo creo que esto se desencripte y que él venga a la jaula. Claro, tiene que venir. Sí, ya está. Ya está. Y cualquier problema, Martín Leguizamón o burlando. Bueno, vamos a, ahora vamos a ver la única. A ver, hay dos personas acá. Sí. Por lo menos en lo que yo absorbí de información de este programa, que son intocables. Que son nuestro norte, que son las personas que más queremos. Mirta Legrán y Flor de la Vé. Son dos personas, Mirta Legrán porque es la madrina de este programa y porque es Mirta Legrán. Y Flor de la Vé, no solo porque es una tendencia caminando. O sea, ya decir, Flor de la V, a ver qué es el piso. Está linda, claro. Sino porque siempre nos dedica los looks y la queremos mucho. Vamos a ver lo que decía Flor de la Vé con su look. Vamos. Hola. Vamos, Luchetti. Vamos. Vamos, miren lo que es. Arriba Lunes. Divino este smoking, me encanta. Me puse los pequinés, todos los miran, ponelos, mostralos. Mirá, a Kuki me la puse, mirá. Qué divino. Bueno, me encanta. Tengo mi perrito pequinés. Pequinés, pequinés, pequinés. Esa era Johnny Lamb, me encantaba. Escúchame, mirá lo que es el detalle que tiene el smoking. Qué elegante. Espectacular, no saben lo que es el corte. Ana Rosatíes, divino. Los smoking se pusieron de moda y me encanta porque siempre te salvan. Para cualquier cosa que tengas, me lo puse con un body. Con un body divino. Mirá en la solapa todo. El corte que tiene es muy lindo. Bueno, impecable, Flor. Estaba viendo, pará. Hay un intruso en el graf, nada que ver. ¿Intruso por un día es? Ojo, eh. Uy, son tremendos. Bueno, Virginia es testigo como nos robaron corte y confusión. No, no dije que nos robaron. Dije, hay intruso por un día que es parecido a banalista por un día. Igual esto es tele, chicos, invento todo. Vamos a apuntar a nuestra amiga Flor de la V. Impecable siempre, Flor. Vamos a ver qué dice este grupo de especialistas. Va a arrancar el queridísimo Joel. Joel. Bueno, Flor, yo a Flor de la V yo la quiero mucho. La admiro un montón. Tiene una trayectoria increíble. Me gustó lo que tiene puesto. Lo único que veo que los zapatos no me gustaron nada. Los zapatos con pelos no me gustaron. Pero bueno, es Flor de la V y es como un Messi de la televisión. Es cierto lo que dice. Cualquier cosa que se ponga le va a quedar bien. Así que mi puntaje va a ser un oro. Ocho, ocho. Está bien. Aprobado el ocho. Virginia Elizalde. Yo lo mismo que Joel. Los zapatos pueden ser lindos, pero difícil caminar en la calle con esos zapatos porque levantan toda la tierra que hay. Pero ella está divina como siempre. Es una diosa. Aparte es divina como persona y me encanta lo que tiene puesto. Le pongo un... Nueve. Subió Vero de la Canal. Bueno, a ver. Amo los smoking. De hecho, es como una de las prendas esas icónicas. Yo los incorporé en mi tienda y es lo que más sale. O sea, el smoking te salva en cualquier situación. Me encanta que lo tiene con un body encaje. Esa combinación que lo hace sexy, femenino. Me hace ruido la sandalia o zapato. Pero a ver, me encantan, me encantan. Me gustaría que tenga quizás menos pluma porque siento que está como un poquito exagerada la pluma y se desluce el taco, pero me encanta. El look total me fascina, así que para mí es un... Nueve. Aprobadísimo. Fa. Cuando no sabes qué vestido ponerte, tenés que usar un smoking. Y eso te resuelve todo. Está bien, desde 1970, inventado por Yves Saint Laurent. El smoking es un comodín. Me encanta. ¿Puede ser que a la pluma hay un exceso de pluma? Sí, sí, sí. Puede ser, pero me encanta. Me encanta. Me divierte porque siempre vamos a tener algo más. No se conforma con un básico, sino que lo reformula. Muy bien. Bien, me gusta. Bueno, besos grandes para Flor. Atención porque se viene la final de la final. Opa, opa. Leé los carteles que te ponen. Me va a parar, diré. Leé los carteles que te ponen porque, chicos, es el último heterosexual que nos queda. Finalísima de bombas. Pero qué, la bomba tucumana y bombita Darín. ¿Qué bombas son? Sí, pero mostremos tres fotos. Una con ropa, una... Sí. Bueno, esto es así. Le voy a contar a Bill, que estuvo de viaje, y a Joey, que se... Bovero, si no lo viste, seguímela. Yo la vi, yo la vi. No, lo que hicimos acá fuimos con todos los jugadores de la selección, previo a la Copa América. O sea, fuimos parte cábala de la Copa Argentina. Claro que sí. Yo no sé si nos ganaron por nosotros. Yo creo que sí. Yo creo que sí. No, bueno, fuimos haciendo el look de los jugadores de la selección. De a cuatro jugadores, entonces acá se votaba. Ah, y están. Y quién ganaba. Muy bien. Luego de eso tuvimos llaves semifinalistas para llegar a la gran final, que quedó. Por un lado, el goleador de la Argentina, quien hizo el gol en la final, que es Lautaro Martínez. El toro. Y por el otro lado, el hombre... Ay, me gusta que le gane el toro igual. Fundamental para el gol de Lautaro, porque tragó, porque se tiró abajo, que es el queridísimo Leandro Paredes. Ajá. Miren los looks. Yo ya tengo, ya decidí. Ah, ¿sí? Así de entrada nomás. Ah, bueno. Pará, pero pará. Poné un poco más. En redes está también, Fá. Muy bien. Arroba la jaula de la moda. Ah, voy a entrar luego. Sí, ahí podés votar. Ahí tenemos opción uno, él es. Este es Lautaro y anterior es Paredes. Leo Paredes. Ay, qué difícil. Sí, es qué difícil. Analicen todas las fotos, por favor. Pará, a ver. No sé si no lo cagaron a Lautaro con la foto, ¿eh? Sí. La foto fundamental. ¿Cómo vienen las redes esto? ¿Quién viene? ¿Quién pica en punta? El de camisa celeste, ¿cuál es? Paredes. El de camisa celeste. Bueno, pero mirále la carita. Paredes. Paredes. No, no, quería ser difícil. Ahí está Paredes y Lautaro. Paredes, Lautaro. Paredes es el de negro. Es que como que tienen una onda muy distinta en ropa. Entonces es difícil decir. Bueno, no, pero hay que analizar, porque es quién es el más fallonista. Ah, fallonista. Ya, ya, ya. Ahora ya está. Lautaro en su casorio. Bueno, acá ya no. Los dos juegan en Italia, por lo tanto, viste que siempre donde juegan es importante el nobel. Uno juega en el Inter, en Milán. Tanto vestuario. Y el otro es Roma. El necesario más feo que ves dentro del vestuario es de Goyar, se te va acomodando el ojo y vas entendiendo, y vas aprendiendo. Y sí. Bueno, piensa en quién votar y antes seguimos. Entonces, ahora en un rato tenemos que decirlo esto. Ok. Porque además, ¿qué pasa? Están preocupados los chicos. Y que quieren ganar, quieren saber quién gana. Primero porque les gusta ganar a todos. Sí, sí. O vos decís, ganaron. No, ahora la Copa América. ¿Y esto quién lo gana? No, 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 no. Están muy preocupados. Yo sé, Buenafuente, que dice, che, ¿y nosotros qué? El campeonísimo. Bueno, eh. Y es la familia comprometida. Porque son, sus mujeres son súper fashionistas. Y ellas ahí, que cada una gana el suyo. Bueno, hace los dos, eh. Igual está difícil, eh. Leandro Paredes está con Camila Galante y Lautaro con Agus Gandolfo. Son dos lindas parejas. Bueno, vamos. ¿Lautaro es el que se casó en el lago de Icomó? Eh, seguramente porque él juega ahí. Perfecto. Pero no sé dónde se casó. No sé dónde se casó. Lástima, no me invito. Bueno, ahora sí viene el casamiento de Ibala. Vamos a estar ahí también, ¿no? El domingo. ¿Dónde se casan? Ahí donde se casó Steph Reumann y Ricky Montaner, que no me acuerdo el nombre, pero no sé. Sí. No te puedo decir el nombre. Por Opendor, por ahí. Sí. Bueno, eh. Hay que, hablando de fútbol, se lanzó la nueva casaca del Inter de Miami y el mejor modelo del mundo. No hay otro igual. No hay manera de igualarlo. El postlet de Inter de Miami explota. El foro, nuestro ídolo, el señor Leo Messi. Le mandaba un beso grande a Leo y se está recuperando. Mirá lo que es esa remera. Tremendo. Polémica. ¿Qué? Muy mal. ¡Ay! ¡Ay, por favor! ¡Qué maluca! ¡Qué maluca! ¡Dá la cara! ¡Iluminala esta! No, no, no. No puede decir polémica. No hay nada más lindo que esta remera. ¿Vos te viste? Banco. Banco La Rosa. No. Pero pará. Banco La Anterior. ¿Esto te parece polémico? No, polémica era La Rosa. Sí. A ver, que dé sus razones. Porque tanto que se hizo un cocorito. ¿Por qué polémico? No sé, a mí no me gustaba La Rosa. ¿A mí me gusta? No sé, me gusta mucho más esa. A mí me gusta. ¿Puedes poner una foto de la negra mía? A mí me gusta cómo juega Messi. ¿Por qué me gusta la negra? Claro. Pero a Messi le queda todo bien. Ahí la tenés. Me amorá ahí la tenés. No, no, no. Igual te digo, es muy mayameña. Es demasiado. Es muy beisbolera. Demasiada. Es muy americana. Parece de béisbol. Bueno, yo banco La Rosa. Es linda. Chicos, igual no banquemos más La Rosa porque La Rosa no va más. No, 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 no. Era divina La Rosa. No, no, no. Ahí todo el conjunto ya me gusta más. Yo no creo que... Pará, esto no es información. Es una sospecha que tengo. Yo no creo que jueguen con esta camiseta. La camiseta para mí va a seguir siendo la negra y la rosa. Esto es for export. Esto es souvenir. Claro. Es muy yankee. Es souvenir. Es remeras y compralas. Es marketing. Sí, sí. Yo no creo que jueguen con esa casaca, pero no lo sé. Es muy linda. Son los mismos colores del dolphin. Se parece al producto. Sí. Claro. Ah, claro. Pero hay una que también tienen como cuando entrenan, que es como un color camel con celeste. Esa es súper linda. Sí, pero me gusta el cuento. Tienen miles, tienen miles. La verdad que tienen miles. A mí me parece algo innovador. Es una camiseta más playera, la veo. Y me parece muy piola, porque no hay camisetas así. Ningún equipo hace camisetas así. Yo la veo bien para ir a la Breche. Sí. Como con un chin y nada. Con unas gafas. Es muy linda. Es muy linda. Yo te digo, perdón, locutor, que te suelte la mano. Yo la vi y dije, ay, quiero una... Mi amor, me soltá la mano a él y me va a soltar locutor. Sí. Camiseta alternativa. Ahora, ¿por qué dice Miami? Pasa que a nosotros no nos quedaría a mí. No, ya sé, pero ningún club tiene el nombre. Bueno, le habrán pagado Miami. No, para mí debe haber algo más corporativo de la ciudad. Porque parece la remera que te compras en cualquier bolígrafo. Pero eso es, pero de verdad, para mí esto es su venido. Poné en la remera negra, buscá mi Instagram de la remera negra. Puede ser. Chicos, está pidiendo mi marido. Te voy a decir una cosa. Por favor. Es un nuevo sponsor. Es una marca de cruceros. Ah. Ahora, por eso quiero mostrar la foto, porque yo estuve allá, hace dos días estuve jugando en la cancha del Inter de Miami. Esta, esta, esta la negra. Ay, por Dios, esta la negra. Pero, ¿quién es ese camión? Bueno, espera, esta es la negra. Ah, es igual a vos. Está la negra y está la rosa. Mirá la cara de feliz cumpleaños. Y mirá dónde estaba. Poné jugando, poné, mueve para la izquierda. Esto porque está sentado. Y no muestres video, porque ojo, porque David Beckham puso los ojos en él. Mirá lo que es esa remera, mirá lo que es ese lugar. No, bueno, en fin. Volvé, volvé. ¿Qué nivel? Algo que es ese cuerpo, por Dios. Muchacho que te voy a decir, como no está el sponsor, yo no creo que sea la camiseta para la que juegan. Espera, vos te viniste con la remera que dice pollo, bla, 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 ¿no? Obvio que no la va a dejar ahí. Me traje lo que me dieron y lo que me robé. Las dos cosas. Un puñado de pastito. El bolsito más lo que la mano me daba, me traje, sí, sí, sí. Bueno, ¿les gustó en líneas generales? ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, sí, sí. ¿Fancan? Igual lo que me parece raro es que cambien tan drásticamente, porque vos, es como River Boca. No lo van a hacer y no van a parar de facturar. Y vos vas a saber que esa remera es de Boca, el de repente le cambiás el color y no es de Boca. Yo te digo, acá en Argentina, cada vez que un equipo juega fuerte con los colores, al hincha no le gusta. Es decir, si independiente de rojo se pone algo violeta, no gusta. Ahí vale todo. Porque tiene la falda también para hacerlo, tiene la falda de club para hacerlo. Es más Messi, digamos. Se deben haber cansado de vender rosas. Igual creo que es eso, que es como más, claro, como más comercial, como bueno, yo tengo la rosa, tengo la negra y listo. Ahora va la... Pero qué raro que esperaron a que terminara la Copa América. ¿Cómo? Qué raro que esperaron a que terminara la Copa América. No, la había tirado antes, la había tirado antes. Ah, ¿ya estaba en tiendas? No, en tiendas no, la lanzaron recién ahora. Lo que pasa es que, no te puedo decir los números exactos, pero el día que Messi va por primera vez al Inter de Miami, no sé los números, pero la cifra que le pagaron a Messi en el contrato, no anual, sino en el contrato, lo pagaron con la venta de remeras en una semana. Bueno, hay un... O sea, imagínate si no cambian de remeras. Hay un store de la marca que es solo de él. Sí. Tiene lógica. No, pero por eso te digo, esto no es nada más que algo más para seguir vendiendo. Sí, sí. ¿Y quién no la va a querer tener, obvio? Yo sí. ¿Y si me la tiene puesto él, ya? Mira, yo si no la tengo pronto me puedo llegar a poner mal. Pero bueno, no venís de allá porque me iba a comprar. Pero no estaba a la venta todavía. Porque no, ¿viste en el estado en que estaba? Sí, la rosa. Sí, lloró de alegría desde que salió acá. Bueno, ¿cómo viene en redes la votación entre los jugadores de la selección argentina? Ponela, por favor. Arroba la jaula de la moda. ¡No, paredes robando! ¡No! ¡No! Y sí, querido. ¡No! 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 Ahí va loco. ¡Ay, no! La quiero yo. Me encanta. ¡Mirá este trofeo de Screeches! Y es que está colombrando a entregar copas. Esto se lo dieron a María Antoñeta. Y esto lo había dejado en el Museo Borda. Que lo voy a nombrar porque hoy estoy casi seguro que era su cumpleaños. Felicidades, bicampeón. ¿De quién es? Esto lo ganó Vilas en su primer torneo. No, decí cómo se llama la copa para los que están mirando la selección. La copa se llama Leonel Andrés Messi. Ahí está. Y es al más fallonista. Bueno, y... Igual mirá cómo a él le queda ya orgánico porque él ha entregado copas últimamente. Gracias. Me gusta que me tire esta a tu centro. Me sirve. Pero te digo cosas que son verdad. Es la copa del mundo del 1930. Bueno, muy bien. ¿Cuándo votamos ahora? Al final. ¿Al final de qué? En el programa. Ah, ¿todo pertenece a la gente esperando hasta el final? Sí. Ay, ¿es un programa de tele esto? Claro que sí. Enamorate de estos colores, eh, paulosos. Que es la colección de Susana Jiménez de Cake Color Clásica Master Collection. La coloración de Silicon Mundial con la anolina y aceite de argán que le da color brillo y suavidad a tu pelo. Búscalos en farmacias y perfumerías de todo el país. Paraguay, Chile, Bolivia y Uruguay. Mirá. Yoc de color en tu pelo. Cake Color Clásica Master Collection. Colección Susana Jiménez con la anolina y aceite de argán. Kit de coloración doble de tratamiento, más nutrición, brillo, suavidad y color. Cake Color Clásica Master Collection. Enamorate de estos colores fabulosos de Cirque Mildiado. Color nuevo, rosa. ¿A dónde va, Fá? ¡Muy bueno! ¡Impecable! Ahí va, mirá. ¡Qué lindo! Fue como una negociación de una Miss, ¿entendés? Muy bueno esto. Bueno, ¿qué tenemos para ahora? ¡Ay, qué rápida que soy! Bueno, quiero mostrarles algo. Hay un ítem, hay un producto, hay algo que lo necesitas en tu guardarropas. Es el básico de este invierno. Bueno, y no sé si para el verano también, ¿eh? Quiero mostrarles ya este que está totalmente viralizado. Que son esos abrigos Gamulam. Que lo tenés en la versión campera, en la versión chaleco. Y son muy cancheros. ¡De día! Casi, casi que lo podés llevar así. A la OFI. Ah, bueno, mira qué rápido que le da calor. Vamos a mostrar el producto que es el Gamulam. Pues eso no te lo sacas. No, bueno, jala en paz, le habrán dicho eso. No, no, no. ¡Qué bueno está, eh! Es muy canchero. Muy canchero. Ahora, a la vuelta, que lo traiga puesto. Ay, malísima. Malísima. Mirá, y esta es versión que me encanta. Esta es la que va. Así llega a trabajar Eugenia Clemente cuando viene acá. Bueno, esto lo podés llevar con estileto, con zapatillas, con borsos, con lo que quieras. El calzado lo va a condicionar. Pero la verdad que es un abrigo. Casi le das la versatilidad de un suéter, de un muso. Sí. Pero esto es en el Gamulam. Es la prenda que está totalmente viralizada. Es la que se usa. Es la que va. ¿Ok? A ver. Y tenemos la versión más de noche. Qué buen color. Me encanta. Más de noche. Ahí suma. Ahí va sumando. ¿Eh? Esta es rellena. Para trago. Esta 18.30 ya la tengo puesta. ¿Te gusta, Joé? ¿Te gusta? Sí, obvio. Me encanta. ¿A vos, Vero, qué te pasa? Divina. Me encanta. El chaleco crudito también me gustó, ¿eh? Ok, ok, ok. El color de mi nopera. Esto algo de punto abajo y ya estás. No necesitas nada más. Este es mi prepe. Divina. ¿Este te gusta? Por el color, ¿eh? Podemos probar. Sí, es rellena. Y tenemos la versión más todavía. Es casi... ¡Ah, muy bueno! Esta me encanta porque esta es la versión juliano que es casi ni te vuelvo a casa. ¿Entendés? Esto sale un viernes y el lunes no viene a la jaula, pero el martes la trae y la devuelve. Esta versión va. ¡Ay, qué linda! Es un chaleco, cancherísimo. Arriba de un vestido de paillet corto, es una bomba. Sí. Y arriba de lo que tengas ganas. Podés arrancar el día, te podés acompañar una prenda versátil que te podés acompañar varias horas del día y es un imprescindible para este invierno. Todos estos looks son de Mailin Tienda. Vi las botas y me acordé de Virginia. Lo primero que me acordé. ¡Eh, Virginia! Las botas, qué bien, de Lali Ramírez. Ustedes entran a arroba Mailin Tiendas y van a encontrar estos modelazos y muchos más. Y esta es apenas una muestra de cómo los podés llevar. Ok, perfecto. Estuvieron muy bien. Incluso hasta la que se sacó la campera. No, no, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Gracias, chicas. Es culpa de Lucas. ¿Cómo? Uh, qué fe. ¿En dónde? Tu compañera. ¿En el programa? No, qué feo. Y bueno, en sacar el conductor. Eh, bueno, perdón. La verdad que yo lo tuve que hacer. Bueno. Pero voy a mejorar. Muy bien. Parece que a Matilda Blanco, nuestra amiga Matilda Blanco, le criticaron el look en LAM. Mirá lo que pasó. A ver la pobreza. Está medio osado masoquista. Sí, es medio osado, pero es como... Es un white sado. White sado. White sado. ¿Se llama así? Mirá. Estás contada, es como un sado blanco. Angelical, pero sado igual. Escuché por lo bajo que no te gusta, Janina, porque... No. ¿Qué? El look de Matilda. No te gusta. No, de verdad que no, perdonen. Pero bueno, no me gusta, pero no se te lo mentira. Bueno, puede ser. Me encanta que pidas perdón una vez en la noche. No, porque viste, como acá todo es grave, no, no me gusta. Está sado masoquista. No, pero no, no me parece que quería ser... Quieres hacer sex. Ah, te da gracia. No, pero estás domicilada. No, está bueno. Se tiene que bajar la crítica porque critica todo. A mí me gusta. Obvio. Es horrible. Sí, yo me banco las críticas de Ana Wintour, por ejemplo. Claro, no las Janine. De la única que te banco. No, no las nuestras. Y no. Y no puedo estudiar el mamá porque a ella le costa el estado de panelista y no tenés ni para empezar a hablar. Bueno, lo siento, lo siento. No, tenés que validarnos a nosotras. Claro. No, no las valido. No las valido ni en pedo. Digámosle que es horrible la bota, la media, el tono de plástico. Y bueno, anímate, a ella no le importa. Por eso se pone mal. ¿La resbala o no? Me resbala, chicas. Viniendo de quien viene. Mentira. Bueno, no gustó. Qué difícil. Le queda muy bien el pelo a Ángela. No se lo había visto. No lo había visto. No lo había visto. Le queda muy bien el pelo así. Le queda muy lindo. Bueno, no gustó el look. Pará, y ella también dice, a mí no me interesa. Critíqueme lo que quieran. Igual eso es mentira. ¿Cómo que mentira? De todo ese discurso, para mí hay 50 y 50. De verdad y de mentira. Opinar va a opinar todo el mundo. Todo el tiempo. Porque eso es así. Yo le pregunto a cada uno de ellos, ¿qué opinan de mi saco, mis anteojos? Y todos van a opinar. Todos y no hace falta desde qué lugar. La crítica es distinto. Porque la crítica es desde la formación. Por eso hay críticas culinarias, hay críticas literarias, hay críticas de arte. La crítica tiene fundamento desde el conocimiento. La opinión es solo desde el gusto. No me muestres eso, pero déjame ver algo. Déjame ver. Permiso, permiso. Este es el puntaje para Matilda. Pensé que me querías tocar la mano. Préstamelo. Este no se va a mover. Este es tu puntaje para Matilda. ¿Y no lo vas a mover? No. ¿Por qué lo moverías? Ay, la puerta fucsia. No, porque tal vez se anima un poco más. Porque me parece poco a mí. Tal vez en el camino de cuando votemos se anima a subir este puntaje. No. Te lo doy. Agradece. Guardalo para después. Vero de la canal. Mirá como me las arreglo para tomarte la mano. Vero de la canal, es tu momento de puntuar a Matilda. ¿Tengo que arrancar yo? Bueno. Sí, mi amor, pero de la canal. Y no. Sos vos, sos vos. Y hubiéramos hecho a Adrián Brown. No, a ver. Es un look que... Ya quedamos acá con el no. No, a ver. No, es un look... O sea, los arneses, la corbata, la camisa. Son looks que están bien, que son moda, son tendencia. Depende de cómo los combines. A mí no me gusta mucho el tema de la media de la red tan grande. Y la bucanera, el tajo. Creo que por ahí un poquito más equilibrado. Los arneses me encantan, pero los combino... Yo los uso, pero por ahí los combino con pantalones. ¿Y del 1 al 10, el montaje? Ay, qué momento, no estaba preparada para esto. Sí, pero bueno. Bueno, ahí. ¿Cómo? Al medio. Igual, mi amor, si lo lees a una diseñadora que sabe. No, pero no es al medio, 5 es bajo. ¿Del 1 al 10, a la mitad? ¿Está aprobado o no está aprobado? No, no está aprobado. Y ahora solamente, ahora sí, ahora viste que no aprueban con 5, así que... Bueno, bueno. A marzo. ¿Usted qué opina? Vero es... Yo voy a... Perdón. Muestro puntaje directamente. Vero es diseñadora. Vero trabaja como diseñadora, ejerce la moda y también participa de programas de moda. Habla de la moda haciendo moda. Nada más. Claro. Para mí lo más importante siempre es la actitud, así que mi puntaje es un 10. ¡No! ¡Bienes pollo! ¡Ah, bueno! Ni lo que piensa Matilda, ni lo que... Que cada uno abuse lo que se le cante lo que diría Virginia. Me parece que... Bueno, yo a ella la vi... O sea, aparte de esto, la veo con un perfil como medio alemán a ella. Y me gusta que se haya puesto... O sea, la veo media como alemana, una mezcla alemana. Obviamente que yo no sé de moda. Acá tenemos a la profesional a la que sabe. Y en esta observación me parece que conocimos más de tus gustos, de lo que te gusta. No, bueno. A mí personalmente, o sea, me gusta que ella se haya puesto lo que tuvo ganas de poner. 10, chicos. Sin que le importe la crítica. Pero una cosa, hace mucho no veía un 10 en este programa. 10. Virginia Lizalde. ¿Va por ahí? ¿Va por el camino del 10? No, no voy por el camino del... Me encanta la actitud y que se lo ponga y que... O sea, cada uno es libre de ponerse lo que quiera. Como dice Fabián, a unos le gustan, a otros no. A mí no me gusta el look, pero tampoco le pongo un puntaje tan bajo. Estoy como Vero. Creo que elegimos el mismo número. Un 5. Ah, 5. Pero... Todavía falta el de fa. No, esperá. Le aplaudo que se lo haya puesto, porque es algo arriesgado. Bueno, no aplaudir la valentía a Juliano, tenemos que aplaudir de que entra. Lo aplaudimos, Juliano. Te aplaudimos. Se aplaudió, Juliano. Juliano. Bueno, 5. 5-10. Hasta acá no viene tan mal, porque bueno, el 10 equipará un poco todo, pero falta fa. Bueno, él puede estar apunado, viste, que es tripulante de cabina. No, pero si ahora ya no viaja más en avión. No, está mareado. Pero un tal le puede estar mareado. Le sobran, le sobran. Inamovible, mi Dios. No. Agua. Te picanteó, como Massachessi. No, lo que pasa es que yo lo que creo que él la admira más, porque tuvo el coraje de ponérselo, ¿no? Porque te guste tanto el modelador. La actitud, me parece. Mira más a él, que está a cargo de 220 personas. Me gusta más, es fuerte, hermano, es de antes. Pero, ¿quién soy yo para juzgar lo que se pone a alguien más? Claro que sí. Si ella se siente cómoda, lo importante para mí es siempre la actitud. Tiene razón. Por eso no juzgó el look, juzgó la actitud. Bueno, pero vamos a ver. No, pero el look acompaña a la actitud de la persona, obvio. O sea, vos te podés poner algo que por ahí sea, que a vos no te parezca que esté bien, que te guste. Pero si una persona lo lleva con actitud, me parece que se ve lindo, igual. Ahí va. Está bueno. Bueno, fa. Bueno, ahí en su pequeño grupo de pertenencia, donde estaban las otras señoritas opinando, les fue pésimo, porque Janina arrancó diciendo es pésimo, es horrible, las botas son feas, las medias son espantosas. Estoy repitiendo las cosas que escuché. Uno por presencia, dos por la camisa y tres por el arnés. Me encantan. Y de la cintura para abajo está desequilibrado la historia que ella quiso contar. Tres. Bueno, pero la entiendo. Antes una cosa es cuando trabajás en moda, estás todo el tiempo metida en moda, opinás nada más que de moda. Y otra cosa es cuando solamente estás sentada hablando de las demás personas y no respetás su intimidad. Tres. Pero igual está feo que la hayan criticado así, abiertamente, en la tele. Es horrible. Es raro decirlo. Ah, sus compañeras decís. Bueno, no le gusta. Pero sí. Personalmente, o sea, yo a Yanina me cae bien, a mí, a Eliana no. Y bueno, lo que, o sea, también uno cuando lo critican ve quién viene la crítica y si viene una persona que no te representa o no te importa lo que diga, digamos, no, tiene que dejarlo pasar. Yo siento que este bloque se nos fue de las manos. Y la verdad, bueno, no importa, ya está. No, chiste, chiste, se desmadró esto, ¿eh? Se desmadró. La verdad, si me preguntás, es malo. Para mí, volvé a muchachos. ¿Quién ganará la final? Estaba más cómodo ahí. ¿No? Y bueno, pero ya está. La copa, vuelve a la copa, que es lo tuyo. Vuelve a la copa. No puedo hacer tantos programas ni de tantas horas solo de muchachos. Y bueno, te quedas de un mote, te quedo. ¿Cómo? No, la copa. Hoy se va esto, que se disputa entre Lautaro Martínez o Leandro Paredes. Chan, chan. ¿Quién es el jugador de la selección más fallonista? Ay, qué nervios. ¿Quién es? ¿Leo? Ojo, porque Joel ya lo tiene su voto. Casi voto cantada. Joel ya lo tiene. Hace rato, sí, la primera foto que vi, ya dije. Ah, bueno. Bueno, ¿viste? Ah, bueno. ¿Viste? Gana sobrado en el... No, no me dice 6 a 4. Gana sobrado en el Instagram. Bueno, si querés vender, por ejemplo, nosotros no querés vender la copa. Pero bueno. Pero si... Llegar. ¿Pero el collar? Claro, el collar. El collar. No, pero si nos pagan bien el kilo... Sí, el gramo. Bueno, por ejemplo. ¿Te ha llegado un kilo? Sobrado el pibe, ¿no? ¿Cuánto tenías? ¿Quién pudiera? No, la abuelita, no mentira. Si querés vender oro, alhajas, brillantes y relojes a precio internacional, Joyería Richardi compra ahora 18 kilates hasta... Bueno, acá estamos. 96.000 pesos el gramo, locutor. Joyería Richardi está en Avenida Alvear 1572 Recoleta. Joyería Richardi es de nuestra confianza. Mira. Para vender bien alhajas, relojes de marca, brillantes y oro, Richardi. La mejor cotización al instante. Richardi está en Avenida Alvear 1572 Recoleta. Recoleta, definitivamente, Richardi, es de mi confianza. Bueno, pausa y después de la pausa, ¿qué hay? Después de la pausa... ¿Hay la verdad? El productor me dice, me dijo, me dijo, los jugadores como diciéndome... No, como si se leen los gestos. ¿Vienden? No, me dijo los jugadores como que me dicen... Lo dijiste recién, Salamín. Nos vamos a la pausa, después de la pausa elegimos al jugador más fashionista de la selección argentina. Ya venimos. Seguimos en la jaula de la moda, estamos con Joel. Qué tenso igual el clima, ¿eh? ¿Cómo? Qué tenso igual el clima. Yo no lo quiero, después en algún momento busquemos fotos de Joel para opinar también de él. Ah, obvio, yo me pongo lo que... Sí, me pueden criticar, obvio, como me he visto, porque sé que a veces no me he visto. Impecable igual vestido. Impecable, está impecable. Sí, a mí me parece que esto no combina con esto. Tienes razón. ¿Cómo tiene? ¡No! ¿No combina? Bueno, pero hay temas que no me importan. Verano, liviana, no, 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 y después tiene el abrigo, así, pero... Hoy hace calor. Bueno, sí. Te digo, hoy está, este programa está, aparte yo... Pero tiene actitud, ahí está, ahí cerramos todo. No importa la actitud. Bueno, Vir, contanos, estuviste en Perú. En Perú, sí, divino, divino. Con un grupo, vas con grupos vos. Estuve con dos grupos, hice dos viajes, uno atrás del otro, y realmente divino, divino, divino. Perú es un país increíble, es muy mágico, tiene una energía que la sentís, caminar por las montañas todas nevadas. Qué lindas las imágenes que vemos. Sí, es divino, divino. Y para mí ir con mujeres también es muy gratificante, porque me encanta incentivarlas a que se animen a hacer cosas, que descubran, que tienen un espíritu aventurero, que muchas no lo descubren hasta que no llegan, que tengan el contacto con la montaña, que es tan lindo. Y a mí me gusta tanto poder sentarme y mirar la montaña. Como que me gusta compartir todo lo que me gusta a mí. ¿Para, están acampando? Acampando no, son domos que están en el camino. Ay, no, un poquito más cuidado el domo. El primer domo tenía todo el techo transparente, nos tocó una noche divina, entonces estábamos tiradas adentro del domo en camas, con bolsas de dormir, mirando la vía láctea, así como rosa y no sé, divino, divino, divino. Ese era otro domo en el medio de la selva. Sí, eso más que un domo, era un domo mil estrellas. Y son domos premium. Son premium, claro. Y bueno, y después llegamos a Machu Picchu, que es alucinante, divino, divino. Es como que toda la cultura incaica es tan fuerte y se la transmite. ¿Cuántos días son? Nosotros lo hicimos de nueve días, o sea, yo estuve veinte días, porque hice seguido. Y bueno, tenés que los tres primeros días tenés que aclimatarte, porque el Cusco es muy alto. Te apunás, te apunás un poco. Te apunás. ¿Y qué se toma, hoja de coca? No, nosotros tomábamos té de muña, que también es para eso. La coca lo que tiene es que te levanta y ahí tenés que estar tranquilo. Vos nunca. No, no, yo entonces no tomo eso. Vos tenés que tomarte un kilo de té de muña. Anda por el muña. Y también hay unas pastillas que te venden como para que no te haga mal la altura, que las tomás antes de ir. Como que hay que hacer todo un... Te vas preparando. Tenés que entrenar, porque la gente te va a estar caminando. Sí, sí, fue dura. La verdad que fueron duras las caminatas, en altura y muchas horas. Hubo un día que caminamos 13 horas. ¡Guau! De que es un montón. Todavía en todo el año no caminé 13 horas. Más que en un shopping. Bueno, pará. Y si alguien quiere ir, está al Instagram también. Sí, el año que viene. Ya estoy organizando para el año que viene, porque la verdad que fue muy lindo, muy lindo. Es como que toda la experiencia cierra, ¿no? Le vamos a ir ver a nosotros. Ay, sí, vamos. Las montañas son mágicas. La experiencia es muy fuerte, porque también la cultura inca es muy fuerte, así que ya estoy organizando el próximo. Bueno, ahí... Nos vamos a anotar nosotros. No, no, pero él no puede. Porque es su aventura. Yo voy de cronista. Yo me auto-percibo en 3, 2, 1. Cuña, muña. No hay problema. ¿Yo ahí quedamos afuera? No, recién lo escuché que decía que en domo no dormía él, así que... ¿Cómo que no? No le dijo que sí, sí. Pero en esos domos sí. En ese que es premium, en ese que acabo de ver, obvio que sí. Sí, dormí. Depende de la compañía, depende con quién. Pero bolsa de dormir, tranquilo, relajado. No, eso que veo es maravilloso. Igual me encantaría llevarte a un viaje para desestructurarte un poquito. Ay, mi tibia. Qué diferente es la naturaleza. No te metan en esos retos. Sí, yo recién hablaba con ella fuera de cámara. Yo viví en Perú cuatro años y sé de lo que hablás, sé de lo que es Perú, que tiene una energía muy, muy tremenda. Divina, divina. Y bueno, y además hablando de Perú, puntualmente los peruanos nos quieren un montón. No sé si tuviste la demás sensación de que nos adoran. No, y son tan buenas personas, son divinos todos. No se puede creer la buena onda que hay entre todos. Qué linda. ¿Y cuántos tiempos viste allá? Cuatro años. ¿Y qué hacías allá? La obra de modelo. Muy bien. Bueno, vos que conocés tanto. Sí, sí, obvio, claro que sí. Lo puedo invitar. Y vos quedando entre Virgil y Pistetra. A ver, lo importante es que vas a ir. Lo importante es que vas a ir. Nos vamos a la pausa y después de la pausa. Fashion Weather y el jugador de la selección que va a ser el más fashionista de todos según este programa. Dale, ya venimos. Quedamos todos chocho con Perú preguntando cómo es, dónde es, qué hay que hacer. Estamos todos Perú. Me lo quiero llevar a Fabián a un viaje. Así vive más en la tierra. ¿Cuándo es? Yo tengo mucho control. El año que viene. Yo puedo organizar uno cuando quieras para llevarte. Bueno, ¿estás escuchando Coco esto? Sí. Bueno, ¿y de dónde podemos ir ahora que sea más cerca? No, bueno, ahora el plan, plan, plan ahora es el Circo Rodas. Ahí podemos ir todos los cuatro. El Circo de los Famosos siempre renovado, siempre diferente. En vacaciones, invierno, escuchá. Tres funciones. Ahí tenés. Siempre en Avenida Crovara y General Paz. Entra desde 5.000 pesos en Ticket Rodas. Visita nuestras redes e informate. Realiza Pardo Producciones. Mirá. Vení al Circo Rodas. El Circo de los Famosos siempre renovado. En vacaciones de invierno, tres funciones. 15, 18 y 20, 30 horas. En Avenida Crovara y General Paz. Entradas desde 5.000 pesos en Ticket Rodas. No podemos soñar. Muy bien. Fashion weather porque el clima es muy cambiante últimamente. ¡Fa! Y más, bueno, en el norte ahora están de verano. Sí. Tienen un veranito. Un veranito tremendo. Buenísimo. Nosotros no sé si tanto. Tengo que relajarlo un poco, Mario. No sé si tanto porque la humedad está subiendo. Me quedaste que la máxima mañana es 17. La mínima 10, que veníamos casi de menos uno. ¡Qué lindo! Así está el país. Cuando Vir está a la mañana haciendo pilates, 6 y media en el muelle. A él ni lo tocó porque no me quiso llevar a Perú. Bueno, vamos a acá. Vamos a lo importante. Todos los días hay que hacer una elección muy importante de look. Porque es la decisión estética que vos tomás. Casi es tu piel social. Y esta decisión de Anayram Showroom va por este lado. Un suéter, algo de punto. ¿Sabés qué? El suéter no parece, parece una tontería. Pero es un básico que volvió. Porque había sido tomado su lugar por lo que era el buzo. Pero lo que es punto volvió a su primer lugar. Bueno, y acá tenés uno. Este es de Anayram. Anayram. Que es Mariana al revés. Ojo conmigo, ¿eh? Anayram Showroom y estas botas de María Castillo. ¿Estás de acuerdo? De acuerdísimo. Todo lo que vos digas en Palabra Santa. ¿La temperatura que maneja? ¡Eh! Y sí, porque esto... Comisario, ya cada vez lo subía mal. Este look arroba Anayram Showroom. Arroba Anayram Showroom. Es divino ese suéter. Muy bueno. Pero entendiste porque durante la pandemia el buzo se había instalado. Y la ropa de punto había sido desplazada. Me gustó mucho. Bueno, pará, permiso. Sí, hay un momento de tensión. Sí, son desnudos que sean cuidados. Ayer quedó... Gracias, Yuli. Ayer quedó así de los invitados que han venido. Sí. Este fue el puntaje. ¿Pero qué pusiste a la A? M, ¿quién sería? Martínez. Claro. Y ¿por qué no? La L de Lautaro. No, no. Y la P sería Paredes. Me gustó la L. A vos le llamás por el apellido. O sea, si vos, por ejemplo, lo ves a Lautaro Martínez, le decís ¡Martínez! Así, para vos... Y yo a vos te digo Álvarez. El que hizo el gol para vos es Martínez. Álvarez me llama Elina Flores, por ejemplo. Los voy a sacar buenos a ellos. ¿Qué le coqueteas tanto al conductor? Bueno, el voto de la gente vale dos puntos. Y el nuestro, uno. Debería ser al revés. No, igual me encanta. Se ofendió. Ya valemos menos que la gente. Vamos a ver qué dice la gente de la red. Un y medio, no se gustó. Arruba a la jaula de la moda. Ay, se hace ya sexy, locutor. No, afana, por favor. ¡Arrasó! ¿Quién ganó Paredes? Le voy a poner a Paredes, vení. Gracias por participar. Dos puntos. Cinco a tres. Joel. ¿Quién crees que ganó el jugador más fashionista? ¿Leandro Paredes o Lautaro Martínez? ¿Tenés alguna duda? Sí, tengo. Paredes. Seis, tres. Ah, pero muy convencido lo decís. Sí, o sea, porque me pareció que tenía una banda mucho más. ¿Vos sos Boca? No, sos Inter Reader. Ah, bien, bien, bien. Estamos hablando de moda acá, ¿no? Sí. Che, ¿me hacés acordar que en Cajachica compré un marcador nuevo después? No, no sé. Adriana, Adriana. Virginia Lizalde. Es difícil porque si lo mirás, Paredes tiene como más onda, pero me parece que sigue más la moda Lautaro. Entonces. Es difícil. ¿Vas con Lautaro o vas con Paredes? Uno y uno no se puede. No. Ay, Virgen. Bueno, a ver si este es el caso de lo que decía yo, la actitud con, o sea, me parece que ahí Paredes tiene muchísima más actitud para llevar lo que tiene puesto. Entonces se lo ve mejor. Claro, pero si estamos hablando de moda, moda. Estamos hablando de fashionista acá. De moda. No lo pienses tanto, sino metele el voto a quien vos quieras. Bueno, le metemos a Lautaro, que fue el goleador. Bien, Lautaro. 6-4. Beso grande a los dos, Lautaro y a Leandro. Me encanta como el look que tiene Paredes. Me gustaba más con pelo oscuro que con pelo oscuro. Va cambiando. El pelo de la canal está hasta acá 6-4. Estoy como, me pasa un poco lo de Virginia, porque hay looks que lo ves mucho más lookeado a Lautaro y en otros paredes. Pero vi unos detalles ahí que como fashionista, Lautaro. Uy, se puso terrible esto. Y se acerca el toro. Esto es así. Esto va a ser así. Hasta acá 6-5, Lautaro. Le puso la M que me confunde muchísimo. Sí, sí. Sifa. Elige a Paredes. No hay nada más para qué hablar. Ganador. Sifa, elige a Lautaro. Vamos a ser detrás de cámara. Toda la gente está detrás de cámara. Voy a pedir que levante la mano por uno en el otro y el quórum general va a llevarse el ganador. Ahí van a elegir ustedes. Perfecto. Sí. Ah, está el locutor, lo he entendido bien. Lautaro o Leandro. Paredes o Lautaro. Definitivo. Sí, porque Nuno Martínez es negro Martínez. Yo veo mejores compras. Veo que la ropa la lleva más orgánica. Y veo que no solo es en los momentos de noche ni especiales, sino también en las fotos robadas. Así que para mí, y no es en mi humilde opinión. Es en mi opinión y es la que sabe, desde la que conocimiento, Paredes. ¡Ganador, Paredes! ¡Ganador, Paredes! ¡Ya está, ganó! ¡Leandro Paredes! ¡7 a 5! Jugador más fallonista de la selección argentina. ¡Ay, te estoy emocionada! ¡Levantá la copa, Pollo! ¡Sí, Pollo, sí! ¡Felicidades! ¿Alguien hace de Paredes, por favor? ¿Pueden traer algún Paredes? ¿Alguien hace de Paredes? ¡Joliel! ¡Joliel! ¡A Joliel! ¡Dale, Joliel! ¡No, la copa! ¡Joliel, entran por allá atrás, por favor, que te entregan la copa! ¡Entran por allá atrás, entran por allá atrás, entran por allá atrás! ¡Otra a la vuelta! ¡Bienvenido! ¡Puedo olvidar que nos vamos! ¡Vero, nos vamos! ¡Tina la campera, pero el 6 blanco impoluto! ¡Ahí está, ganador, entonces, del más fallonista, según la tarda de la moda! ¡En representación! ¡En la copa, Leonel Atenez-Messi! ¡Ahí está! ¡Leandro Paredes! ¡Felicidades! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Felicitaciones! ¡Felicidades! 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 ¡Ahí está! ¡Pero ven y quedate, quedate! ¡Gracias por venir, Joliel! ¡Muchas gracias por invitarme! ¡La paso muy bien, gracias! ¡Gracias, Vero! ¡Un placer, como siempre! ¡Y gracias, Vir! ¡Un placer, igualmente! ¡Fácil! ¡Hasta mañana, como cada tarde! ¡Te quiero! ¡Joliel! ¡Opa! ¡Adiós! ¡Nunca se quedó acá hasta ahora! ¡Hasta mañana! ¡Chau!